...una actividad de artes de intensidad, entonces consistirá en lo siguiente... ¿Alida puedes venir en un momento? Bien, entonces la actividad lúgica consistirá en la siguiente... Yo les diré a ustedes, ahí viene, y ustedes dirán, bien, vamos a probar... ¡Ahí viene! ¡Muy bien! Entonces esto lo haremos dos veces, y a partir de ahí, ustedes se limitarán a repetir lo que yo diría... ¿De acuerdo? Vale, empezamos... ¡Ahí viene! ¡Muy bien! ¡Ahí viene! ¡Muy bien! ¡Ahí viene la poesía! ¡Muy flojo, muy flojo! ¡Ahí viene la poesía! ¡Ahí viene la poesía! ¡Ahí viene la palabra! ¡Ahí viene la palabra! ¡La sentimos en los pies! ¡La sentimos en los pies! ¡La poesía y la palabra! ¡La sentimos en la rodilla! ¡La poesía y la palabra! ¡La poesía y la palabra! La poesía y la palabra, se nos sube a la cabeza, la poesía y la palabra, y nos renueva. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo represento el pasado, no me puedo conformar, si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar y tú me quisieras lo mismo que a 20 años atrás. Con qué tristes caminamos, un amor que se nos da, es un pedazo del alma que te arranca sin piedad, es un pedazo del alma que te arranca sin piedad. La ilusión de tu vida, un día le mando ya, yo represento el pasado, no me puedo conformar. No me puedo conformar, si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que a 20 años atrás. Con qué tristes caminamos, un amor que se nos da, es un pedazo del alma que te arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que te arranca sin piedad. Buenas tardes, bienvenidos a este acto que es una celebración poética, festiva, musical, de la publicación de la publicación de Poetas sin Sofá de un cuaderno más de poesía. Nuestro nuevo cuaderno, número 11. Es Mercia Ripoll y yo, María José Sangorín, tenemos el honor de ser las conductoras de este acto. Un acto que es una celebración de la palabra, de la poesía, de la comunicación, de la belleza y el arte en este mundo y en esta sociedad tan pragmática y que tal necesidad está de todas estas cosas. La poesía nos hace mejores, y el arte y la música también. En primer lugar, queremos agradecer a todos, como siempre, vuestra asistencia tan incondicional y también a la Lideri Arbol, que siempre nos acoge con todos los medios de que cuenta, y a Tony Calis, porque siempre está preparado con estas originales performances, con esta flash movie que nos ha participado a todos, y que ha creado una atmósfera de empatía y nos ha sacado unas normales a todos nosotros para empezar en la vida. Gracias muy especiales a Elma Fierro, sombrano, que generosamente nos ofrece su voz maravillosa y su arte, y con ella el acto se convierte en algo muy especial. Hemos escuchado su primera intervención, Bolero, 20 años, de María Teresa Verá, una de las canciones cubanas más interpretadas de todos los tiempos. Nos presentará dos temas más, uno a mitad de acto, Te quiero, del poema del escritor uruguayo Mario Benedetti, y al final os aconsejo que nadie se vaya y que no se lo pierda, porque nos va a ofrecer el bellísimo poema de Rosalía de Castro, Negra sombra. Elma Fierro es licenciada en Psicología, orientadora y profesora de Educación Secundaria. Goza de una amplia formación musical por el Conservatorio de Castellón. Y la música ocupa, como no, una parte primordial en su vida. Es miembro de la banda artística nulense, colabora con la Orquesta Laudística de Nules, y como sofrano, componente de la Coral San Bartolomé de Nules, del coro El Bierzo Canta de Ponferrada, y del cor de la Ciudad de Vida Real. Bueno, vamos a hablar lógicamente de poesía. Os habéis dado cuenta de que esta no es una presentación exactamente al uso, más que una presentación es una celebración, una fiesta. Con la publicación de los cuadernos de poesía, lo que pretendemos es difundir y expandir este no sé qué, como diría San Juan de la Cruz, que nos posee este lenguaje tan especial que es la poesía. Sobre definir la poesía se ha intentado, intentado definir muchas veces, y bueno, es bastante difícil. Nos quedamos con el no sé qué. Entre las muchas ideas que Juan Ramón Jiménez ha vertido sobre la poesía, habla de símbolos, dice así, la poesía es un intento de aproximación al absoluto por medio de los símbolos. Una definición de García Lorca nos habla de misterio. Cuando nos dice, poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supo que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Octavio Paz habla de lector. Dice, cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema y no es insólito que lo encuentre, ya lo llevaba dentro. Otra definición atribuida, Gustavo López, que enfatiza, la esperanza en su rima sexta. Dice, mientras el corazón y la cabeza batallando prosigan, mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Y así, 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 así podríamos quitar a infinitos poetas opinando acerca de la poesía. ¿Qué son los cuadernos de poesía? Los cuadernos de poesía del que presentamos ahora, el número 11, que en realidad es el decimosegundo porque hay un cuaderno cero, son poemarios colectivos, son un prisón de voces en los que participamos nosotros, y con nuestros poemas, los de muchos otros poetas de diferentes lugares de España, de diferentes lugares del mundo, estaba la diapositiva anterior, especialmente de Latinoamérica, de América Latina e Intercaribe. De manera que lo que pretendemos con ellos es abrir nuestra poesía, que se abra la poesía al mundo, y crear puentes interculturales, y al mismo tiempo, pues, constituyen una buena muestra de lo que sería la poesía contemporánea, con todo su felicismo y toda su variedad. Esta es la razón, la procedencia y variedad de los participantes, y porque van a parar a tantos lugares del mundo, por la que empezamos los cuadernos, indicando nuestra ubicación geográfica con la fórmula de pareja, en la primera página de todos los cuadernos. Meridiano cero paralelo 40 norte. Por cierto, el paralelo nuestro, el paralelo 40 norte, es el paralelo que va desde Nueva York, que pasa por Nueva York, hasta Tokio, China, hasta Pekín, hasta Pekín, China. Hasta China, hasta Pekín. Creo que es hasta China, hasta Pekín. Pasando por lugares míticos, como es el Monte Olimpo, o el Monte Alarac, o Samarcanda. En este cuaderno 11 participamos 35 personas, 35 poetas, con un total de 46 poemas. Y somos de Castellón Ciudad, de Benicarlo, Benicassi, Alcora, San Mateo, de Valencia, de Lugo, Moguer, Huelva, Molle de Rayes, Barcelona, Alcalá de Neres, Madrid, eso de España. Y de otros países, Portugal, Venezuela, Cuba, Honduras, Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Argentina. Los difundimos por bibliotecas y otros espacios culturales de nuestros países. En la imagen podemos ver como... Están en todo el mundo. Y en este acto lo que pretendemos es difundir esta poesía de todos vosotros. Por eso os pedimos que nadie se vaya sin al menos un ejemplar. Los vendemos a los 50 porque es para subir gastos de impresión. Por ejemplo, en la Cienso Paco somos un grupo que nosotros destinamos. No tenemos ningún tipo de ingreso, ni de cuotas, ni de subvenciones. Y todo lo que hacemos, todo es exclusivamente por amor a la poesía. En esta portada del cuaderno número 11, que está dedicado a las vocales, en concreto a la U, que se corresponde según el simbolismo atribuido a Rimbaud, al color verde. Es una obra de la autora que está aquí presente, Leonor Segui, que es profesora de Bellas Artes, pintora, diseñadora en Valencia, en la Facultad de Bellas Artes de Valencia. Y que generosamente... Ahora es la de enseñanza secundaria de Archimera Torreza. Yo os pido a... Un aplauso. El amor siempre nos ofrece su arte generosamente. Y desde aquí le damos las gracias muy próximamente. Yo creo que se merece un aplauso. El cuña nos está diseñando las portadas de la última serie de cuadernos. Los cuadernos que venimos publicando los hemos agrupado en series. Y la última serie es la serie vocales. Por eso están allí la A, la E, la I. Os extrañará un poco quizá que ahora vaya la U y no la O, pero es que nosotros estamos siguiendo al poeta Artur Rimbaud en su soneto vocales, al poeta simbolista francés. Y él las ha ordenado así. Las ha ordenado A, E, I, U, O. Tal vez porque A es alfa y O es omega. También les asigna a cada vocal un color. La A es negro, es el color negro, la E es el color blanco, la I es el rojo, la U es el verde y la O, que es con la que finalizaremos la serie, es el color azul. En este cuaderno también queremos rendir un sencillo homenaje a un poeta y gran amigo colaborador del grupo que ha fallecido mientras estábamos confeccionándolo, que es José P. Bueno, pues ahora ya pasamos directamente al contenido del cuaderno. Merche y yo vamos a leeros la introducción porque refleja muy bien el espíritu del cuaderno de poesía. Y después pasaremos a hacer, como no, si es una presentación de un cuaderno de poesía, tendremos que hacer recital. Pero no lo vamos a hacer como un recital al uso, sino más dinámico y participativo. Luego os explicamos. A ver, la introducción la hemos titulado umbrales. ¿Por qué? Pues simplemente porque umbrales es una palabra que empieza por la letra U. Podríamos haber elegido cualquier otra palabra, pero umbral, umbrales, es una palabra muy bella, muy sonora y con un significado o muchos significados muy profundos. Umbrales. U es el valle del que brota la vida y también la tierra que nos acoge. Es un tero materno, es el vacío que germina la palabra. Es umbral, frontera entre el adentro y el afuera, lo humano y lo trascendente, la vida y la muerte. Arthur Rimbaud asignó el color verde a la vocal U de su soneto vocales, en el que como simbolista creó sugestivas metáforas, sin especias y correspondencias entre el mundo natural y el espiritual. Ahora viene del soneto vocales un terceto que es el darrimbo naturalmente traducido de su vocales. Dice, un ciclos, vibraciones divinas de bares verdosos, paz de campos sembrados de animales, paz de surcos que la alquimia labra en las grandes frentes estudiosas. unidos por el amor a la poesía de la misma forma que los perfumes, los olores, los colores y los sonidos se responden. Poetas y sofá como artesanos de la palabra nos hacemos eco de sensaciones y sensibilidades diferentes a través de este undécimo paderno. No pretendemos domesticar la palabra escrita ni establecer una nueva gramática. Desde el meridiano 0 y el paralelo 40-11 como fenómeno poético y acontecimiento lingüístico, el presente paderno U verde trata de abrir la puerta a una nueva comprensión que invita a disfrutar de diferentes voces poéticas y convierta la poesía en una dimensión más de nuestra existencia. El recuerdo cariñoso del amigo poeta que inesperadamente ha cruzado el umbral a lo ignoto. El cuaderno termina con un epílogo y memoria del poeta que afirmaba que escribo para ser y no morirme y ahora es poema del río del valle de la luz la soledad del aire que vibra y respira en nuestro presente. No es la nada la muerte es algo imprescindible. Palabras de José de José de José de Luis en uno de sus pobres. Ahora me está en el momento. No. Me toca todo aquí, mujer, te vas recitando. A ver, el recitar lo vamos a hacer participativo y dinámico y divertido. en lugar de que salga cada poeta a recitar su poema que es lo clásico pues hemos pensado hemos pensado no, hemos preparado una selección de verdes y estrofas breves las hemos puesto en unas hojitas para repartirlas entre vosotros y que sean todos vosotros bueno, como mínimo que participéis casi todos quien quiera, pero como mínimo eso casi todos. Entonces son estas hojas y lo que pretendemos con ellas es esparcirlas como si fueran semillas para que germine y brote la poesía entre todos. Están numeradas los fragmentos de poemas están numerados correlativamente y mientras reparten el sol de repartirse vamos a ir repartiendo hasta un total de treinta. Están numeradas correlativamente y en cada hojita en cada hojita hay dos tratamientos. Gracias. 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 A ver, nos hemos quedado de nosotros, las dos primeras, para explicaros cómo funciona esto. A ver, en cada hoja, en cada hojita, hay dos fragmentos correlativos, pero que serán leídos entre dos personas. Es decir, cada uno leerá la parte que está en un recuadro. Por ejemplo, nosotros tenemos el 1 y el 2. Son continuación, hay que leerlos seguidos. Que se preparen ya el 3 y el 4, aunque cuando leamos este, cada hojita que leamos, diremos quién es el autor. Uno y dos, ¿eh? Hay también una advertencia, hay algunos en Valencia. Amanece la luz secuestrada, fusiles, búnkeres y tanques recortándose en el horizonte. La intensidad púrpura de la sangre baña el barro. Ningún niño podrá jugar en tus calles. Este es una estrofa, es una estrofa de un poema de Soledad Benajes titulado Afrin. 3 y 4. Son versos de María José San Borrín, titulado, el poema de Chediduna, Pútero Verde. 5 y 6. Verde olivo, verde inglés, bebidas verdes y amarillas. Chiste verde, verde apagado, verde más profundo. Piernas verdes, verdes hojas cobales, verde rara. El verde que falta, con el permiso de Joyce, el mar. Es una composición poética de Toni Kallix, titulada, escrito, para los que han leído, Ulises de James Joyce. 7 y 8. El primer signo de la obra, el temor, el rompío, se sorprende, prepara, lo que se hace de aire y de palabra. La partida. Mientras tu amigo se despreza, van apartando esos objetos tan inútiles que, como un arte, impediría el vuelo. Es el poema partida de Enric Alicard. Si queréis alguna vez hasta podéis aplaudir, ¿eh? Es que, claro, hay un pequeño problema en cuanto a la sonoridad, que no pueden llegar yo con el micro a todos. Elevar la voz que podáis y el paz. 9 y 10. Hay días como hoy, que ser humano implica ser también un delincuente, maltratador, corrupto o indecente, de modo que me siento un bien gusano. Poema de Chimo González, titulado, someto a la merdura de algunos días. ¡Gracias! El meu primer i únic record, una casa a la platja entre un mes de la Blanca. A la vella olímpia, Roger. ¡Bravo! En recordes, l'estiu descaçadors de llum, cuando asebuts los codos de pebre creaban paraules noves y inventaban infinitos versos. Poema Ignoranza de Rosa Luch. Era una línea muy bonita. Era una niña muy vista. Era una niña muy inocente. ¿Por qué le ocurrió? ¿Por qué a ella? Poema titulado Inocente de Pilar Bellez. 15-16. Romperme las agallas y amullirme en aguas profundas mientras mi cuerpo se hunde en la oscura del mar. Aunea voluntaria y impulso inconsciente que me lleva a la supercícola y me está dejando mis tumores de vida. Supervivencia innata. Poema puro instinto de Esperanza Fernández. Números 17-18. En este orden. Ser libre de pensar, de escoger y soñar. Libre de la vida, de ser tú y volar. Libre de mis palabras, de mis manos y mi boca. Ser libre de mis batallas. Ya todo está dicho. Ser libre y bailar al compás del viento. Detrás de tanta libertad se esconde tu mirada. Bravo. Poema Libertad de Alicia Gómez de la Maza. Números 19 y 20. Ya indiferente a todo, incluso al sexo, y aunque lo niegas, crees en el alma que todo transcurrió a cara de perro. Es la sextina del perro y el alma de Julio Alcalá. 20, 21, no, perdón, 21, 22. Es la soledad como un sueño que Dios tiene hasta las puertas y sin boca. Es la nube de las preferencias que ha dado hasta la tierra. Y de próximo lugar. Solo soy, entonces, esa nube que retiene la sombra de la lluvia para derramarse sobre mí la tormenta que anhelan y paz. Aún con la mano. Es un poema de Amparo Andrés. 23, 24. Ha venido el viento a hacer limpieza general, a barrer las calles, a pulir el aire. Ha venido el viento y ha puesto a bailar a los árboles y su carne de naranjas, a los coches en sus pistas de baile y a los locos con su pelo espantoso. Poema Ha venido el viento de Arantxa Esteban. 25, 26. ¿Cuántas regales he soñado con el parpeguez del sal que al lluny assenyalar el meu pobre íterra? ¿Cuántas nits somiaba en los peus un baracán que me está bien? A la terra de Estés un, veis como les praderes de Tocidón. Imaginabas estos llavis estos piz en tu ventre. Poema Ulises de Rosa Miro. 27, 28. No es un momento de tomar el tono. No pongas letra a semejante melodía. Déjate arrastrar hasta el escribillo en el que otras voces soportarán a la tuya. Tus cuerdas fueron quebradas por el vuelo de la tristeza de tu historia. Puede que seas el argumento, pero no lo cantes. Es un poema de Antonio Arreloa. ¡Bravo! ¿30, 31? No, 29, 30. ¿De mío? 29, 30, ¿no? ¿Qué número tienes? El 30 y el 29. Aquí, aquí. 29, 30, si es un equipo para dar apuntarlo. Sí, 29, 30. Perde libertad, incitación vigorizada, intercencia de una abertura. Perfil o no, ella, verde de libertad. Ella, ella, libre, húmeda o no, ella, muy difícil, una vez que recibe a la insinuercia de los ciudadanos, ella recibe y grita, no es no. Muy bien. Buena, no es no, de Alina Paz. Bueno, ya es una pequeña muestra de todo lo que viene en el cuaderno, compartida. Pasamos a la segunda parte y ahora en esta segunda parte nos interpreta Enma Fierro, Te quiero, de Mario Benedetti. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mis talicias, mis amores y diarios. Te quiero porque dos manos, trabajo por la justicia. Si te quiero es porque dos manos, trabajo por la justicia. Somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi cojuro, nunca la mala portada. Te quiero porque dos, que vida es siempre azul. Te quiero porque dos manos, trabajo por la justicia. Te quiero porque dos manos, trabajo por la justicia. Te quiero porque dos manos, trabajo por la justicia. Te quiero porque dos manos, trabajo por la justicia. Te quiero en mi paraíso, es decir, en mi París. Te quiero porque dos manos, trabajo por la justicia. Te quiero porque dos manos, trabajo por la justicia. Te quiero porque dos manos, trabajo por la justicia. Pues pasamos a la segunda parte y ahora lo que vamos a hacer es utilizar la pantalla. para mostraros algunas imágenes de poesía visual que tenemos en el cuaderno. La poesía visual es otro formato de poesía. Hay muchos formatos distintos para la poesía. Lógicamente, se percibe por la vista y predominan en ella los elementos icónicos, las imágenes sobre las palabras, aunque también puede haber parte verbal en ellos. Y aquí tenemos pues una muestra. No es necesario explicarlos, sino que cada uno hace, cada espectador o cada persona que lo mira, pues hace su propia interpretación. Esta es un poema titulado que su autora María Jesús Montilla de Benicarlo ha titulado Silencio. Ahora tenemos esta imagen y la que viene después son de Antonia Malachalanova, que es un colaborador asiduo de nuestros cuadernos. Esa es su interpretación de la U. La U puede sugerir tantas y tantas cosas distintas. Y a continuación tenemos un poema que nos envía Tomás Rivero desde Lugo, en el que ha introducido con un epígrafe de Rimbaud, y hace un juego con las letras de los puntos cardinales, y lo ha titulado Seno Cardinal. No sé, no sé, no sé, no sé, y acaba siendo Seno, 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 es un cuadro de palabras. El epígrafe es tus infantiles senos demasiado humanos y demasiado dulces. Es de Arturimo. Y por último tenemos este poema, que también es para ser recibido por la vista, que nos lo envía J. Sifri, desde Madrid. Dos breves versos o besos, según como se lea, para María Jesús. Y ya está, estos son los que, es una muestra, para ver lo que es esto, que aparece en nuestro cuaderno. Ahora pasamos a un vídeo que nos ha enviado un colaborador, un poeta y cantautor desde Costa Rica, que se llama Mio Rosó. ¿No ha dicho? 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 Un pase, dice. ¿Pueden ver los móviles? Un momento. Yo, sí, por ejemplo, con el periodismo, voy a leer uno que tenía que estar en el cuadernito. Pero es una décima que corresponde a esta colección de símbolos. pero que como Chimo escribió luego otro dedicando a José pues ya no lo importaba por diferencia y me sabe mal que se quede en el cinto pero tenía en el bolsillo y voy a ver a la letra U eres tú, U verde vaso donde beben los poetas las mieles que los estetas recolectan del parnaso verso a verso, paso a paso meridiano y paralelo se abrazan en este suelo de Castellón verde tierra, verde huerta verde sierra, verde mar y verde siena y 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 Gracias. 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 Vamos a dedicar un espacio especial para dos poetas que aparecen en el cuaderno, que son Marc Granell y Josepe Jovernis. Entonces, preparados Soledad Venages, Rosa Miró y Simo González para recitar poemas en torno a estos dos poetas. Gracias. Marc Granell és un dels pilars de la cultura poètica valenciana, de la generació del 70. Ja l'any 76 va guanyar les cellers als Premis d'Octubre amb un excel·lent ressort crític. És un dels autors valencians més llegits i també dels més valorats per les generacions literàries. La poesia de Marc Granell, diu Enric Sòria, és la d'algú que creu fermament que escriure versos és per damunt de tot, obrir una indagació sobre el món i sobre un mateix, que ha de ser dut a terme amb el major rigor i el resultat és de la qual, siguen quin siguen, s'han d'exposar amb absoluta honestitat. I també la seva poesia és terriblement humana, una poesia que diu veritats enormes. Finalment, com diurem ell, Marc Granell, la poesia de recuperar la fe en el seu esferit revulsiu, per a concretar aquella missió que Ballarmé li assenyalava i que ara és més urgent i necessària que mai, donar un sentit més pur a les paraules de la tribu. Marc Granell, poeta, és un home afable, senzill, que ens ha acollit afectuosament i ens ha regalat un poema per a aquest. Espera que és guadar que el xilara no s'ha de fer. Estic un poc constipada, no sé, una veu de ultratum. A veure. Forma part d'un conjunt o una coleccion de poemes que ell titula Versos per a Anna. T'has alçat dins de mi com un mar que desperta el nou dia, amb la llum maragna del teu cant, com un vol de palmeres que busquen altres cels. Has mirat i els teus ulls anen sent sols i fires en la nit que regnaven els sants i tots els somnis. Ara, sent com passeges molt a espai, les estances, les fosques galeries, que abans eren silenci. Ara, sent els teus llavis navegar-me, les venes i en el cor descansar, les teues mans quan tornen de plantar-me de llesmur, el desert dels meus ossos. Ara, sent que barites, cada hora que passa, plena ja de sentit, puix que plena de tu. Molt bé, Joan. Com ja hem escoltat al llarg de la visitació, sense amor, un amic, un poeta. És José Pejó Bernís, que el va néixer a Castelldefels, però molt escoltant el llarg de la obra. I va residir, ja en temps, dos anys, a Correjó del rei de Guadalajara, on va morir. Tenia una ampla transactòria reconeguda en moltíssimes publicacions, antologies i en més de 50 premis nacionals i internacionals de poesia. Ens posa per a nosaltres una gran pèrdua per la seva amistat, que es va facar 40 anys a través d'una altra gran amiga, Cristina Penalba. I, també, per la seva aportació crítica i magistral a la nostra pròpia poesia. A més de desembre, es va celebrar un gran gran homenatge a Alcalá de Henares, on va participar un corat d'un centenar de poetes. De així, de poetes de solfà, va mandar sín la representació de tots els estremers. I avui, pues, estem fent un xicotet homenatge al record de José Pejó. Chimo González, i ha escrit, i està en el quadern, un poema que es dixia. Bueno, que es recitarà? Alera? Sí. Sí. Aquí, aquí, sí. És un poema que vaig escriure immediatament que vaig conèixer la mort. La mort de José Pejó Bernis, el dixia, me va poder escriure, i vaig escriure un poema, de tres estrofes, dos sextetos, de Indecasi Lagos, en un cuarteto final, que no és igual, perquè no vaig voler posar rima a que hi haguem més soltura de les edes. A José Pejó, in memoria. Me poso la perra india gallina. Si voleu tancar els ulls, no costa res, deixin estar vivint tots, un ratet. L'avanteja vostè, que després veureu, ja, no? Però m'alegra per a vosaltres, eh? Otoño, que te llevas al poeta admirado, de versos musicales, de sublimes metáforas, de rimas armoniosas, de cadenciosos... de cadenciosos ritmos, de palabras forjadas en el alma, de nobles y de bellos sentimientos. Otoño, que viniste sigiloso a robarnos la voz y la palabra del poeta genial, del artesano, de estrofas y de versos fulgurantes, del amigo, querido y respetado, del maestro sencillo y inimitable. Otoño, que trajiste frío y muerte, adorna con tus hojas amarillas la senda de José Pejó al Olimpo y cúbrele las sienes de la oreja. 8 de octubre. Gracias. Y finalmente, anemos a leer un poema de José Pejó Fernández que recorda la seda y falsa Torne al poble Torne al poble amb el sac de la memòria i entrega aquells records de fa tants anys del seu interior. Vaig deixar el banc de pedra estès al sol des d'on jo contemplava els tarangers, la caseta i el mar al fons del tot. I el trobo estès a l'ombra sota un arbre. Tot i així, aquells dibuixos de la lluna que dormien amb mi i aquells retrats de petits si volguessin-los volar, ara sols em caldria tancar els ulls per veure-los al llarg d'aquests carrers. Dels passos que aleshores jo vaig fer s'han alimentat totes les petjades següents el poble el riu i les granotes fins i tot el meu cor allò tan meu que ara gairebé plega el meu esguard. Agafaré els meus pares de la mà i sortirem del llibre de poemes. Avui fa un dia esplèndid al carrer per a passejar fora d'aquestos versos. Elma Fierro pone el broche final con negra sombra. Lo relajamos y lo disfrutamos. Gràcies. Gràcies. Canto penso que te duches negra sombra crema sombra o de los meus cabezales doigues per a�s, que te gires o de los meus cabezales pregues o de los meus cabezales que te duches Canto penso que mi vida veig que no veig 911 lo crema que te duches truag que te duches que te duches que te duches Y eres la esclava que brilla, y eres un momento personal. Y eres la esclava que brilla, y eres un momento personal. Y eres la esclava que brilla, y eres un momento personal. Y eres la esclava que brilla, y eres un momento personal. Y eres la esclava que brilla, y eres un momento personal. 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 Amén. 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 Amén.